Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, un saludo especial para todos ustedes. La bendición de Dios les acompaña cada día. Hoy tenemos también una lectura del Evangelio muy hermosa, el capítulo 13 de Mateo, que son las parábolas del reino de Dios. Hoy tenemos la parábola del grano de mostaza y de la levadura. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza y se parece a la levadura que una mujer amasa con tres medidas para hacer el pan. Eso es lo más contradictorio con lo que tenemos hoy en el mundo. Jesús dice, el reino de los cielos es como un granito de mostaza, como la levadura. Hoy, cuando lo que realmente para algunos vale es que haya un youtuber, un artista, que tiene 300 millones de seguidores, que aparece en todas partes. Cuando hay futbolistas que se ganan millones y millones de dólares, esos son los que valen. Cuando hay grandes influencers seguidos por mucha gente, tal vez no digan mucho, no transmitan mucho, pero son seguidos por mucha gente, esos son los que valen. Y resulta que Jesús dice que el reino de los cielos se parece a un granito de mostaza, es decir, a una persona sencilla, a una persona humilde. Pero vamos con un ejemplo muy concreto. En esta situación de pandemia que hemos vivido, ¿quiénes han contado realmente? Esos artistas que ganan millones y millones de dólares, que tienen montones de seguidores. Esos influencers que tienen 300, 400 millones de seguidores en las redes sociales. Esos youtubers, ¿no? ¿Quiénes son los que han hecho ellos en esta pandemia? ¿Para qué han servido? Para nada. ¿Quiénes han servido realmente? Han servido los médicos, las enfermeras, que no ganan una gran cantidad de dinero por eso. Han servido los escobitas, llamémoslos así, o de manera respetuosa, a los que todos los días aseaban nuestras calles para que no tuviésemos otra emergencia sanitaria de otro tipo. ¿Han servido los campesinos que en el campo seguían sembrando y recogiendo sus cosechas para traer a las ciudades, para que no tuviésemos una crisis alimentaria? Ellos han servido. ¿Cuántos de esos, cuántos seguidores tienen los enfermeros? ¿Cuántos seguidores en YouTube o en las redes sociales tiene un campesino? ¿Cuántos seguidores tiene alguien que recoge la basura de las calles? Ningunos, muy pocos o nada. Pero ellos son los que en esta emergencia realmente han sido necesarios y útiles a la sociedad. No esos grandes, esos reconocidos, esos famosos, esos no han servido para nada. Y esos son muchas veces nuestros ídolos. Nuestro ídolo debería ser un campesino, debería ser alguien que recoge la basura, debería ser un médico, una enfermera. Esos deben ser nuestros ídolos porque hoy nos hemos dado cuenta que ellos son los que son útiles a la sociedad. Entonces fíjense que tiene razón Jesús. El reino de Dios lo construyen los pequeños, los sencillos, los que dejando que Dios esté en su corazón, asumen cada día la vida con responsabilidad y hacen lo que tienen que hacer. ¡Feliz día para todos! Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com 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 Gracias por ver el video.